bueno como siempre bienvenidos a mi canal de youtube mi nombre es nelson ramírez muchísimas gracias a todas las personas que siempre se conectan a través de mi canal a través de mi plataforma de youtube hoy le quiero dar la más cordial de las bienvenidas a mis amigas y a mis amigos del signo de pisciana pisciano vamos a ver qué te dicen las cartas del tarot el día de hoy vamos a ver con qué energía con qué fuerza con qué ganas las cartas del tarot nos vienen hablando el día piscis 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 vamos a ver la primera mira carta la primera carta que te salió la carta del sol yo siempre la carta del sol representa las oportunidades de la vida la carta del sol representa esa luz esa bendición esa espiritualidad ese camino que se abre ese deseo que se logra ese amor que se consigue esa estabilidad que tanto se quiere la carta del sol representa el éxito la evolución la prosperidad caminos que se abren la carta del sol es una carta que dice en la vida escucha muy bien en la vida la primera oportunidad se da llega por sí sola la segunda hay que esforzarse para tenerla se gana la tercera no existe obviamente esto lo que trata de decir es que tú tienes que aprovechar amiga y amigo del signo de piscis tus oportunidades al máximo no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy no es lo mismo comenzar hoy que comenzar dentro de 1 2 3 4 5 6 no es lo mismo todo puede cambiar desde ese instante la carta del sol dice prepárate porque primero la carta del sol representa hay alguien en tu familia que necesita hacerse un trasplante tiene problemas con los riñones tiene problemas con los pulmones tiene problemas con el páncreas tiene problemas con algún órgano y gracias a dios va a conseguir un trasplante la carta del sol habla las operaciones las intervenciones quirúrgicas dice si en este momento tienes a un familiar a alguien de tu familia que está pasando por un problema de enfermedad está hospitalizado está hospitalizado tienen que operarla tienen que intervenirla deseas hacerte una operación porque sientes dolor en una pierna en la cadera en la cintura y sientes que tu seguro no le cubre y entonces le estás pidiendo a el seguro para que te cubra una operación la carta del sol habla de éxito habla de que no te preocupes que tarde o temprano todo esto lo vas a lograr lo vas a conseguir la carta del sol es la carta de la claridad a través del túnel que me dice la carta del sol que has estado teniendo oscuridad en tu vida piscis te has sentido un poco estancada estancado a nivel emocional a nivel económico a nivel espiritual que hay algo en tu vida que no te permite avanzar bueno déjame decirte que con la carta del sol el éxito la evolución y la prosperidad va a llegar a tu vida después tenemos la carta del 10 de espada mucho cuidado mucho cuidado porque el 10 de espada puedes presentar en la calle algún tipo de problema no vayas a pelear no vayas a discutir no te me vayas a descontrolar si tú observas porque el 10 de espada habla del principio y del fin si usted si usted observa que usted anda en la calle y alguien le está persiguiendo trate de acercarse a una multitud a donde haya muchas personas el 10 de espada si usted está caminando por la calle el día de hoy con un teléfono en la mano tenga la certeza y la seguridad que a usted lo van a robar si usted anda caminando por la calle con prendas con joyas muy llamativas tenga la certeza y tenga la seguridad que a usted lo van a robar el 10 de espada si usted debe subirse al transporte público tenga mucho cuidado con que en ese sitio hayan algunas personas dueños de lo ajeno que vayan a intentar rodearla o rodearlo empujar empujar y cuando usted se baje ya no tiene la cartera ya no tiene el teléfono ya le han quitado prendas ya le han quitado anillos o sea mucho cuidado mucho pero mucho cuidado porque el 10 de espada no es una carta que nos dé tranquilidad en cuanto a las salidas en la calle en el 10 de espada vas a escuchar que van a liberar o anda por la zona un delincuente que están robando mucho en la zona hay un grupo de delincuentes robando en la zona y debes protegerte debes cuidarte la carta de la reina de copas la carta del 6 de oro la carta del 9 de basto la carta del 3 de basto de ahora en adelante pisis trabaja duro trabaja duro y en silencio y deja que tu éxito hable por ti deja que tu éxito haga ruido no le digas a ninguna persona lo que piensas hacer no le digas a nadie mira estoy reuniendo para comprarme una casa no le digas a nadie mira ya estoy casi terminando de guardar el dinero que necesitaba para comprarme mi vehículo, mi camioneta porque yo me quiero comprar una gandola, un camión no le digas a ninguna persona la carta de la reina de copas pisis tenemos que observar quien es esa persona de tu grupo familiar que está jugando mucho a los juegos de azar a quien hacen los casinos, los bingos los números de lotería que hay que tener cuidado con la ludopatía porque se están teniendo pérdidas económicas a través de los juegos de azar también la carta de la reina de copas dice cuidado con alguna bebida que te pueda hacer daño cuidado si la bebida ya le puede estar haciendo daño cuidado con infecciones respiratorias cuidado con alergias si usted tiene alguna alergia asegúrate de saber realmente que es lo que te produce la alergia y evita cualquier tipo de acercamiento para que no presentes problemas ni síntomas la carta del 3 de basto con el 9 de basto aquí habla de una reunión familiar se te acerca, se te avecina para el fin de semana una reunión familiar un compartir en familia la carta de la sota de copas que habla de celebración fiesta, reunión el 5 de copas y la carta del diablo hay que ver sota de copas 5 de copas y la carta del diablo hay que ver con quien está compartiendo tu hija o tu hijo porque está asistiendo a fiestas, reuniones compartir con un grupo de amistades que realmente no están generando nada positivo en su vida también dice ten mucho cuidado amiga y amigo del signo de Pisces con quien estás contando y hablando de tus problemas con quien estás compartiendo porque aquí nace el engaño la traición sabes Pisces si tu hija o tu hijo te llega diciendo y yo quiero que también esto lo reflexionemos si tu hijo te dice mamá conchale este tengo que llevarle un regalito a mi amigo a José o José me dijo que le prestara la bicicleta o que le prestara el scooter o que le prestara algo que si no se lo prestaba no me iba a hablar más si tu hijo llora o tu hija llora porque siente que no tiene amigas que no tiene amigos y te sale con esta conducta debes tener precaución debes tener cuidado porque tu hijo está creando una dependencia él necesita ser aceptado por sus amigas por sus amigos y al ver la carta del diablo el cinco de copas y la carta de la sota de copa puede estar propenso a hacerse daño a sí mismo porque va a crecer con ese pensamiento y lastimosamente si lo agarran personas o muchachos o jóvenes con problemas lo van a meter en el vicio en las drogas en el alcohol en la depresión en la inseguridad mucho cuidado una vez una persona me dijo una señora me dijo mi hija se casó y más nunca me vino a ver yo conociendo a la persona le dije yo le dije a usted que en el momento en que su hija se casara se iba a desconectar por completo porque su hija tiene una dependencia y esa dependencia es que tiene miedo o temor de que su pareja la deje o le dé la espalda y como usted no se la llevaba con su pareja yo sabía que ella iba a hacer lo que él quería mientras estuviera a su lado sin importarle lo que a usted le pasara así usted se enferma y lo que pase su hija no va a voltear hacia usted porque tiene un estado de dependencia depende de lo que su pareja diga acepta y quiera mucho cuidado con esto se los digo porque la carta del diablo habla de personas inescrupulosas cuatro de copas prepárate porque te viene celebración la carta del mago hoy te haces una limpieza una canalización la carta del diez de oro ten mucho cuidado que se te va a perder un dinero dentro de tu casa la carta del nueve de oro no puedes prestar dinero porque no te lo cancelan el ocho de copas hoy te levantaste con un poquito de tristeza con un poquito de depresión con dolor de cabeza la carta de la reina de basto y de las de oro prepárate porque te viene a visitar tu madre a tu casa compartir contigo tu número de la suerte pisis 4207 vámonos con aries rey de copa la carta de los enamorados te van a invitar para un matrimonio para un bautizo para una confirmación te vas a enterar que un amigo o una amiga están esperando una niña o un niño y te van a invitar a que sea su padrino o su madrina prepárate aries que sea su padrino y te van a invitar a la carta de los enamorados y te van a invitar